hola amigas bienvenidas a mi canal y bienvenidas a otro vídeo hoy les tengo un vídeo de limpieza muy grande vamos a limpiar todos ojalá estén listas porque yo estoy listas para limpiar con ustedes si eres nuevo por aquí bienvenida me llamo alondra y subo vídeos de organización limpieza y vídeos de bebés si te gustan estos tipos de vídeos entonces ojalá y te suscribas a mi canal y hay que empezar con el vídeo vamos aquí empezar en el cuarto del niño normalmente empiezo en la cocina porque siento que cuando limpio la cocina hace la diferencia más grande que cualquier otro cuarto o área en la casa pero quise empezar aquí porque el niño ya estaba despierto estaba desayunando con su papá y tenía algún tiempo así para limpiarlo mientras que él no estaba aquí porque la alfombra ocupaba una limpieza profunda sólo primero que estoy haciendo es levantando todas sus cosas todos sus juguetes y poniéndolos en el mueble para poder hacer espacio a expirar la alfombra eso es lo que estoy haciendo ahorita si eres nueva por aquí tengo un niño de 10 meses ya va a cumplir 11 meses el tiempo está pasando muy muy rápido y lo quiero mucho se llama leonardo es un niño muy fuerte es muy divertido es muy chistoso es muy aventurero y aquí es donde pasamos mucho el tiempo aquí en su cuarto entonces me encanta este espacio me gusta organizarlo limpiarlo y porque ya está moviéndose mucho me gusta limpiar la alfombra cuando agarra una chance de hacerlo pero la verdad es de que se asustan las tiradoras o no puedo aspirar cuando él está en el cuarto y siempre estamos juntos todo si se me hace un poquito difícil tengo que hacerlo así bien rápido eso este este día tuve tiempo porque él estaba con su papá hizo lo primero que estoy haciendo es agregando vinagre con agua y después le agregó peking sora y lo dejo por algún tiempo antes de aspirar la alfombra voy a dejar que se siente así la alfombra como 10 15 minutos y voy a prender el abanico para que haya un poquito más aire aquí adentro y abrir la puerta para que se salga todo bueno ya han sido como 15 20 minutos desde que le agregué el vinagre y el peking sora y lo que voy a hacer ahorita nomás es aspirar la alfombra antes de poner todo en su lugar como su colchoncito que sirve como su cama y los mats que ven detrás de mí para que no le vaya a doler cuando se caiga como les estaba contando leonardo es muy chistoso muy aventurero le encanta pasar tiempo aquí en su cuarto siempre trato de tener juguetes que sé que le van a gustar y no más trato de enfocarme como en 6 a 8 juguetes que le estén ayudando con algo que está aprendiendo ahorita le gusta poner mucho sus pelotas y sus juguetes como en cajitas o en vasitos sólo tengo eso y también siempre le tengo su piano porque quiero que se dedique hacia la música o que le guste la música soy siempre tiene su piano que ven detrás de mí pero sí si están interesadas en saber un poquito más de cómo es que les cojo sus juguetes y le cambio sus juguetes así cada semana o cada dos semanas déjenme saber les puedo explicar más qué es el sistema que uso qué tipos de juguetes tiene para que le ayuden a desarrollarse y que se enfoque mucho en lo que le guste lo que está aprendiendo a su edad si están interesadas en eso déjenme saber les puedo hacer un enseñándole su cuarto sus juguetes y el sistema que usamos cuando estamos organizando su cuarto y Cuando estaba embarazada con Leonardo, vi a una muchacha en Instagram que tenía a su niño y tenía así una barra de ballet con espejos y pensé, oh yo tengo que tener eso porque me gusta la idea de tener eso para Leonardo. Entonces la verdad es que es uno de los productos más usados en su cuarto desde que empezó a pararse y agarrar fuerza en las piernas y en las manos. Si les interesa así tener algo, se los recomiendo porque la verdad sí nos ha ayudado mucho y cuando hacía mucho tiempo así en su pancita de tummy time, siempre usaba los espejos y se reía y se divertía mucho ahí. Se los recomiendo mucho si están interesadas en tener así una barra de ballet, pues no es de ballet, pero así una barra así en sus cuartos de sus niños. Ahora estamos aquí en la cocina y vamos a estar aquí por algunos momentos, algunos minutos, limpiando los trastes, limpiando la estufa y limpiando lo que podemos antes de limpiar otras áreas en la casa. Y después vamos a regresar a la cocina para acabar de limpiar todo. Apenas acabo de poner al niño a que se tome una siesta hace como 10 minutos, entonces voy a limpiar la cocina lo más rápido posible, a ver si puedo limpiar hasta el comedor antes de que se despierte porque es más fácil limpiar cuando está dormido, especialmente ahorita que estoy en casa solo con él. Así que limpiar rápido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a empezar a lavar los trastes y ojalá les esté gustando este video. Déjenme saber en los comentarios si es que les está gustando, qué es lo que están haciendo ahorita. Ojalá les esté... Ojalá esto les esté motivando para que limpien sus hogares. Sé que puede ser muy difícil, pero mirenos, aquí estamos limpiando. En algunos de mis videos anteriores les pedí por sus recomendaciones con productos de limpieza y esponjas para limpiar los trastes. Y ya encontré algunos que quiero tratar, so voy a poner una orden muy pronto para poder tratar esos productos en los próximos videos. Y también les quería decir que estoy planeando un video de organización. Quería organizar toda mi casa, pero la verdad es que me estaba fijando en la casa y dije, oh no, va a ser mucho poder organizar toda la casa en un video. Entonces me voy a empezar a enfocar aquí en la cocina, que tengo mucho que organizar, tengo mucho que hacer. Cuando nos mudamos aquí a esta casa hace ya un año, sí organizé todo así muy bien, pero ya que hemos estado aquí un año, ya sé un poquito más de los productos que usamos más, dónde debe de ir todo. Quiero organizar todo con ustedes, ya me estoy fijando en algunos productos que quiero agarrar, algunas piezas de organización para poder organizar todo, so ojalá estén emocionadas para ese video. Estoy muy emocionada de hacerlo, hasta ya empecé a organizar todo en un pedazo de papel y ya medí todo. Saqué la cinta de medir, so ya, estoy muy emocionada. Muy pronto les tengo ese video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 diferentes vegetales como los puedo guardar o diferentes snacks y cosas así o diferentes bebidas son ojalá y muy pronto pueda organizar esta hielera ahora estoy limpiando el comedor y en el comedor siempre nomás es recoger todo lo que está ahí limpiar la mesa bien y arreglar las cosas alrededor de la mesa como llevar los zapatos en su lugar y guardar la comida de los perros atrás de la mesa y también les quería apuntar que aquí la silla de enfrente es la stock y hay chelas la que les estaba contando hace ratito es la silla del niño donde come y se las recomiendo mucho a mí sí me personalmente si me gusta mucho pero sé que hay otras sillas que también hacen un muy buen trabajo esta silla fue regalada gracias a dios y nos encanta es un poquito difícil cambiar así el pedacito donde pone el niño los pies porque tienes que desarmar la silla poquito y cambiar todo eso y después armarla otra vez pero no dura tanto eso sí se las recomiendo si están interesadas se las dejo en la descripción y y y Y ya me hacía mucha falta Limpiar esta madera abajo de la mesa Y de las sillas Porque no sé si han visto a Toby A mi perro En algunos de mis videos anteriores Pero tiene el pelo Bien clarito, cafecito Entonces como la madera es más oscura Y él siempre anda aquí en el comedor Todos esos pelitos Se pueden ver en la madera Ya me faltaba limpiarlo Y también limpiar las sillas Para que se vean más brillosas All that time away from you I didn't think I'd make it Without you by my side Let me feel your love again Just the two of us And we could stay up all night Kissing under streetlights Doing what we want to Doing what we need to do Staying up all night Everything is alright Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Let me be the someone who can hold your head I don't even know if you can understand How you make me feel I got you in my head Les quiero enseñar como pueden hacer Un producto de limpieza en sus casas Con vinagre y agua Aquí nomás estoy llenando otra vez Mi botellita con vinagre y agua Por cada parte de vinagre Le echo tres partes de agua calientita Ahora estoy limpiando el baño Y estoy usando The Pink Stuff Compré tres productos de The Pink Stuff en Amazon Se los dejo abajo en la descripción Pero sí me gusta mucho Ahorita estoy usándolo mucho Agarré el multipurpose cleaner El bathroom cleaner Y también la paste Lo que hice fue echarle el producto Así todo en el baño Y después usé una esponja Para limpiar todo Y no estoy limpiando muy duro Aunque sí parece que sí Pero no le estoy así presionando duro Para no tallar el baño Y después nomás le echo agua Para asegurarme que le quite todo el producto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy limpiando el vidrio del baño Con una escobilla de goma Compramos esta escobilla en Ikea Pero he tenido una escobilla en mi cart de Amazon Y planeo comprar la nueva escobilla Para los videos siguientes Y ahí les digo cuando me llegue Y como me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy limpiando la taza del baño Siempre limpio la taza Arriba hacia abajo Para no transferir bacteria A otras partes de la taza Estoy usando la Clorox Wand Que viene con esponjas desechables Como siempre les dejo el link Abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro perro Toby se ha estado subiendo a nuestro sillón desde hace unos días, no lo dejamos pero se espera hasta que nos duermamos y va y se sube al sillón. Y porque se le cae mucho el pelo, tengo que aspirar el sillón un poquito extra hoy. Si me gusta nuestra aspiradora, pero siento que debe de haber otra aspiradora que está más poderosa cuando se trata de quitar el pelo de los perros del sillón. Déjenme saber en los comentarios cuál aspiradora me recomiendan, especialmente si tienen perros, se los agradecería mucho porque espero poder invertir en una aspiradora más poderosa muy pronto. ¡Gracias! 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 Aquí también es donde duerme Sande que es la perrita negra que han visto en mis videos anteriores y ahí pueden ver su osito. ¡Gracias! 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 Ahora estoy limpiando aquí la área de jugar de Leonardo y otra vez estoy usando la solución de vinagre para limpiar todo, especialmente estos tapetes que ven aquí, nos encantan, son de Gather y tienen unos diseños y colores muy bonitos, son muy fácil para limpiar. Y al principio cuando Leonardo era recién nacido nos gustaba ponerlo en los tapetes en su cuarto o aquí en su área de jugar porque pues estaba recién nacido pero ahora que anda por todas partes pues aquí nomás los usamos o también los podemos llevar al parque o cuando vamos a casas de familia llevamos un tapete porque son muy fáciles para cargar y llevártelos en tu pañalera. ¡Gracias! 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 Ok, ahora estamos de vuelta aquí en la cocina, ya todos los trastes están secos, so primero voy a guardar todo eso y después voy a limpiar el pretil. ¡Gracias! 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 Si no tienen un air fryer se los recomiendo este es nuestro air fryer y nos encanta! Aquí podemos cocinar y calentar papas, pollo, vegetales, lo que tu gustes aquí lo puedes cocinar. Al final de un día de limpieza hice la cena, hice comida coreana que es nuestra comida favorita y a Leonardo le serví higo, plátano y puré de cacahuate. Ya todo quedó muy muy limpio y espero que este video las haya motivado y las haya acompañado mientras que ustedes limpian sus hogares. Bueno amigas esto es todo para este video hoy, ojalá las haya motivado y ojalá les haya gustado. Si les gustó este video no se les olvide darle un thumbs up y también suscribirse a mi canal para que me sigan aquí en YouTube. Y las veo para el próximo video. ¡Adiós!